Sí, sé que no son las horas habituales, pero no tenía más remedio, ¿vale? Por circunstancias, tampoco quiero contaros mi vida, que ya sabéis que es un caos estos días, pues no he podido venir antes a grabar, así que estoy grabando casi a las 7 de la tarde, lo cual se sale completamente de los hábitos a los que os tengo acostumbrados, así que siento el retraso y también llegar tarde. Sea como sea. Gente, ayer Xbox tuvo un evento dedicado a compañías terceras, a third parties, que bajo mi punto de vista fue bastante espectacular, no solo por el contenido que hubo, sino porque creo que Microsoft ha encontrado la forma de hacer este tipo de eventos que sean dinámicos, que sean directos y sobre todo que sean entretenidos y con una cantidad de juegos bastante decente y, oye, novedades de juegos muy esperados, entre ellos Metal Gear Solid 3 Delta y Like a Dragon Infinite Wealth, donde se desvelaron cosas alucinantes y por eso estos dos van a tener vídeo aparte. Pero vamos al lío y vamos a hablar del evento y un breve resumen de qué se mostró en él. Y eso sí, antes de que se me olvide, os voy a recomendar que os paséis por el enlace en la descripción. Igual que la semana pasada, os recomiendo esta que os paséis por las ofertas que tienen en juegos que, ojito, debes jugar esta temporada. Sí, hay ofertas en todo tipo de juegos, donde tenéis los Marvel's Spider-Man, donde tenéis Elden Ring. Por cierto, he visto Trek to Yomi a 59 céntimos. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Hay una gran variedad de juegos, también también de tarjetas de prepago para todas las plataformas, donde podéis así también ahorrar un dinerillo. Así que aprovechad, enlace en la descripción, juegos que debéis jugar esta temporada. Hay muchísimos juegos, como Lords of the Fallen también, así que dadle caña. Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Puerta al Sótano. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tarde, pero llega. Y ojo, porque después de este vendrán otros dos, donde quiero hablar de dos títulos en específico, cada uno de ellos dedicado a un juego, que se mostraron en el evento de ayer de Xbox y que yo, desgraciadamente, como es lógico, no pude cubrir aquí en el canal. Cosa que me jode, porque a mí cubrir eventos es que me encanta, me lo paso como un niño pequeño. Es una cosa que siempre lo he dicho, para mí es como la Navidad, ¿no? Y siempre que hay un evento, ahí estoy. Pero ahora mismo era imposible, ¿vale? Bueno, pues un evento que no pude ver en directo, ¿vale? No pude presenciarlo en directo, pero que sí que he podido ver resubido y que me ha parecido bastante bueno, bastante espectacular. Como digo, ya no tanto por el contenido del cual vamos a hacer aquí, lo tengo aquí en la lista, ¿vale? Un breve resumen de todo lo que se ha mostrado, sino más que nada por el formato. Sabéis que normalmente Xbox tenía este tipo, los eventos que hacía, ¿no? Eran bastante más de chachareta, de charla y demás, con desarrolladores y quizá no es el tipo de evento dinámico que el público actual está buscando y esto es algo que, oye, pues no tenían estos eventos de Xbox ni el peso de los Nintendo Direct ni de los State of Play o PlayStation Showcase o Patata, como se llamen, ¿no? Y creo que han encontrado el formato. En este caso ha sido un evento centrado, como digo, en terceras compañías, en third parties, en juegos multiplataforma e indies. Y claro, se han presentado novedades de juegos muy esperados bastante tochas. No es que haya habido ninguna grandísima ni enorme rima sorpresa, pero juegos que se esperaban mucho han tenido esa actualización. Así que, bueno, bajo mi punto de vista, el gran acierto ha sido en el formato, ¿no? En lo dinámico que ha sido, un juego tras otro, sin pausas de por medio y sobre todo, pues eso, yendo a lo importante que son los videojuegos. Y creo que este es el formato que deben adoptar de aquí en adelante, que básicamente es lo que ya estaban haciendo en los grandes eventos del Noe 3. O sea que es continuar con esto, ¿vale? Juego, juego, anuncio, anuncio, tráiler, tráiler y todo de puta madre. Y eso para mí es el mayor acierto, porque esto es una declaración de Xbox de seguir haciendo este tipo de eventos y hacerlo ya con un formato que yo creo que es el que todos queríamos y esperábamos. Así que, gran paso hacia adelante, contentísimo con ello. Bueno, ¿y qué se mostró en este evento? Pues se mostraron un porrón de cosas, bueno, tampoco demasiadas, no un número abismal, pero sí las suficientes como para tener un evento de bastante peso. Entre ellos se presentó Icaro, que es un juego que a mí personalmente, ya tengo que decirlo, es de los que menos me ha llamado la atención del evento. Un juego de acción en tercera dimensión, con estética un poco cel-shading. No es un juego que me haya llamado demasiado la atención, así que, bueno, sin más paso de largo, vamos a lo importante, vamos a lo siguiente, que es el juego de Terminator, que ha tenido un nuevo tráiler, o sea, de Terminator, perdón, de Robocop. Ha tenido un nuevo tráiler. Y, ojo, porque la verdad es que es un juego que yo sé, es que lo sé perfectamente, que va a ser regulero y regulinchi, pero, claro, es que tira ahí de la nostalgia, tira ahí de... ¿Sabes lo que te digo? Y apetece, no te digo yo que no apetezca, pero estoy seguro de que va a ser un poco, pues eso, regular. Tiene pinta de que va a salir bastante regular. Pero, oye, pues ni tan mal. Un nuevo tráiler de título que tendría que haber salido ya y se acabó retrasando a finales de año. No recuerdo el día. Tuvimos también Dungeons of Hindenburg, que personalmente es un juego que ya me molaba, creo que ya se había mostrado, no recuerdo dónde, ¿vale? Perdónadme, pero no recuerdo en cuál de los 7400 eventos que hemos tenido este año se había mostrado. Y la verdad que bastante espectacular, porque es un juego que va a mezclar un poquito de fantasía con simulación de vida, con una estética hacia el shading bastante espectacular, que a mí personalmente me llama mucho. Juego con tintes muy narrativos y seguramente, pues, muy emocionales también. Tiene pinta de ser el típico juego que va a tirar de emociones, de personajes muy humanos y de situaciones quizás realistas e incluso duras. No sé, personalmente le tengo ganillas. Me llama la atención. Bueno, el tráiler de ayer me gustó bastante. Y otro que me hizo especial ilusión que fue Spirit of the North 2. Para nada esperaba una secuela de este juego. El primero me parece un gran título, bastante particular. Además, creo que recordar que estaba inspirado como en Islandia o alguno de estos paisajes nórdicos en el que manejamos a un zorrete y, bueno, pues esta segunda parte viene a algo que yo, como digo, no esperaba para nada, que era que Spirit of the North tuviese una secuela. Así que, bueno, pues gran noticia también. Bueno, aquí tuvimos uno de los puntos de inflexión que yo cuando lo vi dije ¡Hostia puta! Y no me voy a parar mucho, ¿vale? Pero tuvimos gameplay de Metal Gear Solid 3 Remake, de Metal Gear Solid 3 Delta. No me voy a parar porque le voy a dedicar un vídeo. Solo voy a decir ¡Espectacular! Pero estoy acojonado. Las dos cosas. O sea, me ha parecido espectacular de dejarme con la boca abierta. Por otro lado, tengo un cague encima con este juego que te cagas. Y esto os lo cuento en otro vídeo. Bueno, tuvimos también Maynard Lords que personalmente no me llama nada. Yo estoy saturadísimo de esta estética medieval y demás. Es un tipo de juego que no es para mí, ya os lo digo. Además, por el apartado jugable que tiene y demás. No es para mí, así que paso. Tuvimos, además, otros dos títulos que tampoco me llamaron nada la atención que fue The Finals que yo este no lo conozco. Parece un título de estos por servicio, ¿no? Un título como servicio. Un poco Fortnite, un poco de este rollo. No entiendo muy bien a qué viene el tinte del juego. No es para mí, ya os lo digo. Y lo mismo con Ark, Survival Ascent, ¿vale? Que tuvo también un nuevo tráiler que tampoco es para mí. No me gusta el primero, no me gusta esto, no sé si es... Ni siquiera sé si esto es un DLC, una expansión, supongo que es una expansión o una segunda parte, una secuela. Lo desconozco completamente porque estoy súper out de Ark. No es para mí, no me llama nada. No digo, no que sea buen juego o mal juego, no. No estoy haciendo un juicio, simplemente no es mi rollo. Así que paso un poquito de largo. Y bueno, también tuvimos, y ojo a esto, ojo que sale mañana, intentaré tener el vídeo mañana, espero que sí, Alan Wake 2, tráiler de lanzamiento, madre mía, espectacular. Que por cierto, hoy han salido los análisis. Ha salido, yo ya lo decía, ¿no? Este era mi juego más esperado del 2023, de la segunda mitad del año, y han salido los análisis. Cremita, yo por lo que he estado leyendo es que este juego me va a flipar. O sea, me va a flipar muy fuerte. Han sido 13 años de espera, a mí el primero me encantó y este se dirige más hacia el Survival. Bueno, el tráiler espectacular, tráiler de lanzamiento de Alan Wake 2, que tiene un pintón insuperable. Y como digo, tiene actualmente, yo que sé, un 90 y no sé cuántos de media en Metacritic, que es como decía yo, si es que, no se le está prestando atención, se habla mucho de Gotis, se habla mucho de, ¿qué si el Zelda? Se habla mucho de Starfield, se habla mucho de Marvel's Spider-Man, se habla mucho de Baldur's Gate, y ojito, Mario Wonder también, y ojito con Alan Wake 2, ojito con Alan Wake 2. Ojito, ojito. Y bueno, pues con esto prácticamente terminamos, me estoy dejando para el final la joya de la corona, que es un nuevo tráiler de Like a Dragon Infinite Wealth, de Yakuza 8, que no voy a comentar nada, porque este nuevo tráiler nos enseñó una nueva mecánica interna del juego, un nuevo minijuego, que ojito con el minijuego, ¿vale? Que telita. Y esto, lo voy a comentar en otro vídeo, porque sí, si os digo tal cual, han introducido un Animal Crossing entero, como minijuego en el juego, en Like a Dragon 8. Así tal cual. Animal Crossing es un minijuego de Like a Dragon, es la hostia, lo comentaré en otro vídeo, ¿vale? Tanto Metal Gear como Like a Dragon Infinite Wealth merecen vídeo aparte. Así que sin más, aquí lo dejamos, ¿vale? La verdad, un evento que estuvo bastante guay, como veis, o sea, quiero decir, un evento donde hay variedad de títulos, hay títulos de todo tipo, para toda índole, tuvimos juegos de terror. Ah, bueno, me estoy dejando un juego, perdonadme, que se me olvida, Steel Wakes the Deep, me parece que se llama, Steel Wakes the Deep, que me lo estoy dejando, perdón, que se me ha olvidado por completo, se me ha pasado por completo, que también tenía un pintón increíble, justo ahora que iba a comentar, ¿no? Juegos para todos, para los que les gusta el terror, tal, Alan Wake y, y me lo estaba dejando, pintón increíble, ¿no? Un juego que tiene lugar en una especie de, base marina, no sé, base petrolífera, no sé muy bien lo que es, una base en medio del mar, que ya la premisa mola, cojón, de juego en primera persona, de terror, donde, no sé, tendremos que ir avanzando, resolviendo puzzles y demás, y, no sé, la verdad que pinta bastante, bastante guay. Así que, como digo, un evento en el que hay un poco de todo, tuvimos Metal Gear, tuvimos juegos online para la gente a la que les molen más, que yo no soy, ya os lo digo, indies como Spirit of the North, tuvimos también, pues, esa actualización de Metal Gear y de Like a Dragon Infinite Wealth, o sea que, un poquito de todo, no demasiado bestia, no demasiado extenso, pero con buen ritmo y la cantidad de títulos, aunque no sea abismal, la calidad de ellos, sí que yo creo, hace justicia de un buen evento, un bastante buen evento. Así que espero que Microsoft, Xbox, continúe con este formato de aquí en adelante, que como digo, ya es un poco el formato que tenía en los eventos grandes, ¿no? Así que, bueno, gente, muy contento con el evento, muy contento, y un par de juegos que me dejan ahí pues con un muy buen sabor de boca. Así que nada, que nos vemos en el próximo vídeo, un abracito y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!